La fama también suele ser una adicción. Los reflectores, los paparazzis y las cámaras no solo deben enfocarse en las personas bellas y con talento. También hay gente que piensa que con su sola existencia tiene el derecho de ser famoso. Algunos tienen carreras y otros, pues, según. A continuación, una lista de personajes famosos que no sabemos por qué lo son o siguen siendo. Aquí no vamos a incluir a ningún personaje de Acapulco Short porque ellos, por lo menos, saben entretener con sus borracheras. Alfredo Adame. Este actor de 61 años fue galán de novelas cuando prácticamente nomás se veía un canal. Hoy en día lo recordamos por escándalos contra su esposa, contra sus exparejas sexuales, contra sus hijos, contra todo lo que se mueva, a también contra el cazafantasmas Carlos Trejo, que juntos nos han sacado una sonrisa por incoherentes. Las bellas de noche, como Wanda Seux o Lin May, bien pudieron ahorrar su dinerito para darse el gusto de retirarse de la farándula a una edad considerable, tomando en cuenta que eran vedettes, no actrices. Y así hoy las vemos con morbo en algunos eventos, promocionando algunas cosas sin sentido y colgándose de la fama de los demás, como Lin, que dijo que se le antojaba tener sexo con Yalitza Aparicio, nomás por darse a notar. El pato Zambrano, esa herencia que nos dejó la primera edición de Big Brother y aún hoy no hemos podido descubrir cuál es su verdadero talento. Desde que saltó a la fama, se vio involucrado en escándalos como un robo descarado a la tigresa y cosas que no puedo mencionar porque no tengo estómago. Lady Wu, desde que fue descubierto en un evento con menudo hace dos años, después de que se viralizó, su singular alegría no ha dejado de andar en la farándula, se presenta en alfombras rojas y se renta como conductor de eventos, aunque no le sale muy bien, pero confiamos en que puede hacer ¡uh! ¡muchas cosas! En el ambiente político no se venden piñas. Fernández Noroña es conocido por sus escándalos en redes sociales y no tiene ningún problema en ventilar sus conflictos con los demás. Y Jesúsa Rodríguez, por sus comentarios, pareciera que es adicta a la fama, pero sospechamos que es adicta a otra cosa. ¡Paz, hermana! Así que ya lo sabe, si usted no se considera con ningún talento, todavía tiene la esperanza de que lo persigan los paparazzos. Reportando para el almohadazo Cristi Escobar. ¡Las rulos!